El Estatuto de los Trabajadores ampara los derechos de los trabajadores y el señor Sepúlveda es trabajador de esta casa, es funcionario de esta casa. A partir de ahí no te puedes someter, no puedes hacer cosas que vulneren la legalidad y, por tanto, el Estatuto de los Trabajadores le otorga unos derechos del que es titular el señor Sepúlveda y, a partir de ahí, no podemos hacer más. Los imputados no pueden ser despedidos legalmente, como usted bien sabe. Es que es funcionario de esta casa. Y, aparte, quiero decirle que el señor Sepúlveda lo que hizo fue presentar un escrito pidiendo la baja del partido, pero sigue siendo trabajador de esta casa. Si no hay nada raro, sigue trabajando en esta casa porque trabaja en esta casa. Otra cosa es que se le pueda echar y, entonces, te vas a Magistratura de Trabajo y el magistrado te dice que este despido es improcedente, ahora lo readmite. Es que eso es lo que pasa. Si usted despide a alguien por estar imputado, que no es una causa objetiva de despido, es un despido improcedente y, entonces, lo tienes que readmitir.